Hola, en esta grabación vamos a analizar la erosión genética de los recursos fitogenéticos. Inicialmente definiremos qué son estos recursos fitogenéticos, a continuación veremos cuál es el concepto de erosión genética, analizaremos las causas de esta erosión y por último veremos una de sus consecuencias, que es la vulnerabilidad genética. Los recursos fitogenéticos son la facción de la biodiversidad potencialmente útil para el desarrollo de la agricultura e incluye especies silvestres relacionadas, variedades tradicionales, variedades mejoradas obsoletas, variedades modernas y materiales de mejora. La importancia de estos recursos reside en que son fundamentales para asegurar la sostenibilidad en zonas de agricultura nacional y por otra parte porque son utilizados en el desarrollo de nuevas variedades y esto es importante para fomentar la seguridad alimentaria. La erosión genética hace referencia a la pérdida de la diversidad genética en estos recursos. Bien, a través de la pérdida de alelos de genes o la pérdida de combinaciones de alelos de genes. Es decir, cada vez que una variedad tradicional deja de ser cultivada, permanecen en el olvido, combinaciones específicas de alelos de genes desaparecen. Sin embargo estas combinaciones o estos alelos podrían ser muy importantes en el desarrollo de variedades más productivas. ¿Cuáles son las causas de esta pérdida de diversidad? La más importante es la sustitución de las variedades locales. Una variedad mejorada cuando sale al mercado es muy atractiva para el agricultor puesto que suelen ser más productivas y suelen tener menos pérdidas. Por tanto, lo que hace es reemplazar su variedad tradicional por esta variedad mejorada. La siguiente causa de pérdida de diversidad es la deforestación seguida por la sobreexplotación que fundamentalmente afectan a las especies silvestres relacionadas con las cultivadas. Es importante también la urbanización, tanto para la conservación de las especies silvestres como de las cultivadas. Por ejemplo, en la zona de huerta de Valencia, el crecimiento del núcleo urbano favorece la desaparición de zona de huerta tradicional y por tanto la desaparición de las variedades que se cultivaban en esa zona. Los efectos ambientales son importantes, sobre todo las riadas que arrastran todas las semillas de los cultivos que se pierden definitivamente. El sobrepastoreo afecta a las especies forrajeras. La legislación afecta a todas las especies. Por ejemplo, en Europa, los cambios en la política agraria común hacen que especies que podrían tener cierto nivel de diversidad dejen de ser rentables y por tanto se dejen de cultivar. Y todas las variedades que estaban asociadas acaban desapareciendo. Como ejemplo de efecto de la legislación, en España el cacahuete era muy importante en toda la zona de Levante. Sin embargo, a mitad del siglo XX se prohibieron las almacenadas de cacahuete para favorecer el aceite de oliva. Y ello condujo a que el cacahuete desapareciera como cultivo en pocos años y toda la diversidad que se había conseguido almacenar. Los cambios agrícolas, especialmente aquellos que favorecen los sistemas de cultivo intensivos, también afectan seriamente a la conservación de esta diversidad. ¿Por qué? Porque estos sistemas se basan en la utilización de pocas especies y pocas variedades dentro de especie. Por tanto, concentra el material vegetal que se está empleando y disminuye la diversidad útil. La globalización permite comercializar los productos agrícolas muy fácilmente, pero también ayudará a difundir las plagas y las enfermedades. Esto es un problema porque en una determinada zona geográfica, de repente llega una plaga al cual las especies o las variedades que se están cultivando no están adaptadas porque no ha habido un proceso de coevolución. En ese caso, las pérdidas económicas son muy graves y puede conllevar que determinada especie o determinadas variedades tradicionales dejen de cultivarse en una zona. Los cambios de cultivo son muy importantes. Por ejemplo, en la zona de Valencia, volviendo a la huerta de Valencia. Asociado a la disminución de la viabilidad del cultivo hortícola, los agricultores necesitan encontrar una fuente adicional de ingresos. Y por tanto, buscan una dedicación a la agricultura a tiempo parcial. Y eso generalmente es incompartible con el cultivo de hortícolas. ¿Qué se hace? Se opta por el cultivo de cítricos que tienen una demanda de mano de obra mucho menor. Por tanto, hay una sustitución de especies hortícolas por cítricos. Y toda la variabilidad que se conservaba en variedades tradicionales hasta entonces de hortícolas acaba desapareciendo. Los conflictos civiles son muy importantes en determinadas zonas del mundo. Puesto que el hecho que se estén utilizando recursos humanos en el conflicto dificulta que se utilicen en la renovación de la semilla en la agricultura. Y por tanto, esa semilla se acaba perdiendo con el tiempo. Todos estos procesos de erosión lo que conllevan es que aumente la uniformidad que se emplea en la agricultura. Por ejemplo, en Holanda, las tres primeras variedades de nueve cultivos representaban, en la década de los ochenta, entre el ochenta y uno y el noventa y nueve por ciento de la superficie cultivada. De hecho, en el ochenta y cuatro, una única variedad de cebada de primavera representaba el noventa y cuatro por ciento de la superficie. En Asia, la variedad IR treinta y seis, en los ochenta, cubría once millones de hectáreas. En Estados Unidos, entre los setenta y los noventa, nueve primeras variedades de ocho cultivos representaban entre el cincuenta y el setenta y cinco por ciento de la superficie cultivada. O en Irlanda, seis variedades cubrían el noventa por ciento de la superficie de trigo en la década de los ochenta. ¿A qué nos lleva toda esta uniformidad? Pues, entre otras cosas, a la paradoja del mejorador. Para un proceso de mejora genética y el desarrollo de nuevas variedades es necesario partir de la máxima diversidad que encontramos precisamente en variedades tradicionales y en especies silvestres relacionadas. Esta diversidad la utilizamos en los procesos de mejora y de esta forma podemos desarrollar una nueva variedad que sea más eficiente. Cuando esta nueva variedad sale al mercado, sustituye a las variedades antiguas menos productivas. Y esto nos lleva a la máxima uniformidad. ¿Qué ocurre? Cuando el mejorador va a hacer uso de la diversidad para desarrollar una nueva variedad, se encuentra que cada vez tiene más uniformidad y menos diversidad disponible. Por eso hablamos de la paradoja del mejorador. Otra de las consecuencias es el aumento de la vulnerabilidad genética. Se trata de la condición que resulta cuando un cultivo extensamente cultivado es uniformemente susceptible a una plaga, enfermedad o accidente climatológico como consecuencia de su constitución genética. Es un concepto que introdujo en el 72 el informe de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos sobre la vulnerabilidad genética de los principales cultivos. Vamos a ver dos ejemplos de vulnerabilidad. En los 70 el cinturón de maíz de Estados Unidos se vio gravemente afectado por un ataque del Mintosponium midis que produjo la pérdida del 50% de la producción. Esto fue así porque prácticamente la mayor parte de las variedades de maíz cultivadas en aquel momento compartían el Texas male-style citoplasm que representa la información genética almacenada en mitocondrias. El 90% de las variedades híbridas de entonces tenían este citoplasma y lo que ocurrió que esta constitución genética otorgaba sustentabilidad a el Mintosponium midis. Cuando se introdujo la enfermedad, dada la uniformidad genética del cultivo, la mayor parte de la producción se vio afectada. Lo mismo ocurrió en los años 70 en la producción de café que sufrió una pérdida muy importante, sobre todo en la zona de Brasil, provocada por la arroya de café. Esto provocó una subida muy importante de los precios del café. Cien años antes, esta misma enfermedad ya había causado el cambio de cultivo de café a té en Slyanka. En resumen, la versión genética representa la pérdida de diversidad genética, justificada, sobre todo, por procesos como la sustitución varietal, la sobreexplotación y el desarrollo de sistemas de cultivo intensivo. La versión genética conlleva una uniformización de la diversidad agrícola que nos lleva a un aumento de la vulnerabilidad genética y esto pone en riesgo la seguridad alimentaria. Podéis encontrar más información en el informe de la FAO sobre el estado de los cursos de efectos genéticos mundiales o en la página web de la FAO. Gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.